Aló, buenas noches. Una frase bien extraña, eso del pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo, desde su punto de vista absolutamente objetivo, permitió la gobernabilidad de Venezuela en la democracia durante más de 40 años. ¿Hay cerca realmente un pronunciamiento de una nueva unidad? ¿Cómo está la oposición en Venezuela al día de hoy y frente al enorme reto que significa enfrentar a una dictadura inescrupulosa que cada segundo demuestra que no le importa nada? Como te decía hace rato, hay como una especie de dos oposiciones, una que no es, una que es una falsa oposición, que cohabita con el régimen, que busca diálogo, que busca ir a elecciones y el país los tiene identificados perfectamente. El único pacto que hay, y que por cierto lo tiene María Corina Machado, es con el ciudadano venezolano. La única unidad que interesa hoy en Venezuela es la unidad del ciudadano venezolano para salir del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros aceptamos a todo el mundo, o están con nosotros o están con los que colaboran. Aceptamos a todo el mundo allí, eso sí, no a los corruptos, no a los colaboracionistas, no a quienes cohabitan con el régimen, no a quienes siguen pegando gritos pidiendo elecciones regentadas por la Asamblea Nacional Constituyente cubana y por Tibisay Lucena. Nosotros queremos una unidad y la tenemos y la estamos creando. María Corina está recorriendo toda Venezuela generando esa unidad, una unidad superior, no una unidad de personajitos o de personajes políticos, una unidad con el ciudadano. El único pacto aquí que hay es el pacto para libertar a Venezuela, el pacto de las plataformas políticas hoy Venezuela y de 20 Venezuela para lograr la libertad de Venezuela con una rebelión. Y esa libertad no se logra así fácilmente, es a la fuerza. José Mario, pero partiendo de la idea, y esto hay que decirlo con absoluta sinceridad a mi parte de la admiración profunda que siento por María Corina Machado y por las cuatro razones que tiene, que son muchas de las que no tiene la mayoría. Este tema de que mi verdad es absoluta y está por encima de la tuya y no se terminan de poner de acuerdo, y hubo una farsa electoral y el dictador se religió entre vítores y no terminas de ver que se bajen los egos y que se reúnan para darle por lo menos una explicación medio decente al país de qué hacer. ¿No te parece que eso enturbia y que le hace un favor al régimen, sea quien sea? Si hay algo que ha mantenido o que tiene hoy en Venezuela a María Corina Machado como la líder, si se quiere, del lado de la libertad de Venezuela, es la coherencia, los valores, el no transigir y además de eso, actuar con ética en política. Entonces, tú pides que se reúnan todos de una vez. Yo no creo en una reunión de María Corina Machado con General Ramón Alup, yo no creo en una reunión de María Corina Machado con Manuel Rosales. Es más, yo creo que el pueblo venezolano no quiere que eso ocurra. El pueblo venezolano quiere que salgamos a rebelarnos contra el régimen, que la gente pueda, esa fuerza del pueblo venezolano salga de abajo y saquemos al régimen de Nicolás Maduro porque es necesario sacar al régimen de Nicolás Maduro. O son ellos o somos todos los venezolanos. Entonces, ese cuentico de que es necesaria la unidad. ¿La unidad con quién? La unidad con quienes han traicionado al pueblo. La unidad con los que reconocen la Asamblea Nacional Constituyente Cubana. La unidad con los que están ahorita preparándose para ir a las elecciones. La unidad con los que creen como mediador al señor Zapatero, que es un traidor al pueblo venezolano. ¿La unidad con quién? Pero sí se está preparando un escenario de diálogo nuevamente. Por supuesto. Hay gente tan estúpida en Venezuela que realmente cree eso. Bueno, yo no sé si son estúpidos, si son ingenuos o simplemente son colaboracionistas del régimen. Yo creo lo último. Yo creo que lamentablemente se está fraguando un nuevo diálogo con el régimen asesino que hay en Venezuela de esa falsa oposición. Por eso te repito, el problema de Venezuela es que ellos creen que la gente no los ha descubierto, pero es que el venezolano ya descubrió quién es quién. Esto está clarísimo. ¿Quién está en favor de la libertad? ¿Quién está en contra de la libertad y que juega o cohabita con el régimen? Todo el país lo sabe. Entonces, ese alaraca de andar pidiendo unidad por unidad, unidad simplemente por unidad, no sirve. Yo no puedo estar unido con Timoteo Zambrano, por decirte un nombre. Yo no puedo estar unido con gente que ha traicionado al pueblo venezolano, con gente que colabora con el régimen, con los mismos que hicieron que ese momento, como el que estamos viviendo hoy, que estamos rumbo al quiebre del régimen de Nicolás Maduro, lo paralizaron en el 2014. ¿Cómo? Yendo a un diálogo en Miraflores. Lo paralizaron en el 2016, acabando con la gran toma de Caracas, convirtiéndolo en una bailoterapia y yendo también, perdón, diciendo que este acto se acabó como si eso fuese un acto, ¿no? Era un pueblo en la calle buscando la salida del régimen. Y acabaron con eso, pasándole por encima a los muertos venezolanos en el año 2017, diciendo después que Smartmatic y después que empresas internacionales habían señalado que había un fraude inmenso en la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, yendo a unas elecciones de gobernadores que no son tal, son gobernadores de papel, no ayudan para nada al pueblo. Esos que dicen que cuiden espacio, los que dicen que hay que doblarse para no partirse, demuestran lamentablemente que no hay dignidad en su actuar político, que no hay ética en su actuar político, porque yo no me doblo, ni me arrodillo, ni bajo la cabeza ante un régimen asesino como el que tiene hoy el pueblo venezolano. En este escenario, ¿cómo queda la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, esa mayoría opositora que se vieron disminuidos, que prometieron y que ofrecieron muchas cosas y que al día de hoy para muchos son prácticamente inexistentes, siendo justos en decir que obviamente han sido avasallados y apabullados por el poder del Estado, por un TSJ corrupto e inexistente, pero es el análisis. Yo fui candidato a diputado en las primarias y por poquitos votos no llegué a la Asamblea Nacional y yo sabía que ese no era un empleo lo que estaba buscando, yo sabía que eso iba a ser duro lo que había que hacer ahí, pero había que cumplir con el mandato del pueblo, había que cumplir con el mandato del 16 de julio y no lo han cumplido. Hay pocos, se sacan casi que con las manos, un grupo de parlamentarios hoy en Venezuela que sí están totalmente conectados con la población venezolana, que es la fracción 16 de julio, pero de resto muchos de los otros, no puedo generalizar, están ahí medrando en una actividad política extraña, buscando actividades electoreras a raíz de esa posición política, pero además de eso, sin tomar en cuenta el TSJ en el exilio, que es una realidad. Yo no puedo creer cómo a la ligera, quien ganó la presidencia de la República, como es Enrique Capri de Ramos, que después nos mandó a tocar cacerolas y a escuchar salsa, que ahora últimamente ha salido diciendo unas cosas totales y absolutamente descontextualizadas con la realidad venezolana, diga que el TSJ en el exilio no existe. Cuando su partido y bajo la anuencia de él fueron electos algunos magistrados de ese Tribunal Supremo en el exilio, es decir, PJ propuso magistrados, ¿por qué no le dice a esos magistrados que hoy están pasando trabajo algunos, muchos de ellos, en el exilio, que es mentira que están en el exilio, que es mentira que les van a poner los ganchos si lleguen a Venezuela, que es mentira que como fueron electos el régimen asesino los quiere meter presos? Pues mentira es no haber cumplido con el mandato del 16 de julio, han debido cumplir la Asamblea Nacional con el mandato del 16 de julio. Los que dicen los diputados no cobran, los diputados están en Venezuela sufriendo persecución, nosotros estamos en Miami, hay quien lo pueda decir, tú estás en Miami, yo también, ¿se les puede atacar de forma tan virulenta o realmente se lo merecen? Yo creo que se lo merecen los que no han hecho el trabajo, pero esa excusa de que los diputados no cobran es algo absolutamente absurdo, yo te lo dije. Bueno, no están bajo presión, no están bajo amenaza, no están bajo persecución. Yo he ido a la Asamblea Nacional y perdí por 300 votos porque hubo una confabulación entre uno de esos partidos que colabora, de alguna de esas gente que colabora, con el candidato que ganó. Pero yo sabía que no iba por un empleo, yo sabía que iba por una lucha política en Venezuela, que iba a tratar de liderar a Venezuela desde la Asamblea Nacional. Hay algunos que están es por estar en el cargo, y si hay que decírselo desde Miami, desde Europa, desde donde sea, porque todos somos venezolanos. Tanto sufre el venezolano que está en Venezuela, como sufre el venezolano que está en el exterior. Eso es que le llaman empantuflados los que están en el exilio. No tienen ni idea de lo que significa estar en el exilio forzado por haber luchado por la libertad de Venezuela. Es uno de los problemas más graves. Me cuentas de eso al regreso de la pausa. José Amalio Aratero, el dirigente de 20 Venezuela, aquí en Aló. Buenas noches.